Por la forma en que me miras, quiere el mal La pasamos tan cabrón que se te olvidó Que alguien en casa te espera para cenar Yo comiéndote completa y si nadie se entera Vuelve y lo repetimos sin pensar Lo que tenía con el bobo ya se murió En las noches en la playa viendo el mar Debajo de las estrellas y tú eres una de ellas Bandido pa' bandida lo hacemos a escondidas Pa' estresar un rato, sabes, soy la medicina No prometo una vida, no prometo un por siempre Pero si puedo darte lo que no y eso te enciende Prendiendo la sativa, haciéndolo mal veces Hasta que la mentira se acaba y con él regreses Prendiendo la sativa, haciéndolo mal veces ¡Buen Provecho!